La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Alfredo Muñoz, él es exdirector nacional de rehabilitación social y también experto en temas de seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación Gisela y un saludo a toda su teleaudiencia. Alfredo, ¿Por qué la violencia no da tregua en el sistema penitenciario del país? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como hemos conversado en alguna oportunidad anterior y como lo he manifestado en otros medios de comunicación, de alguna forma, el incremento general de la violencia en el país también se reproduce dentro de las cárceles. El incremento de la violencia en el país, pues, lo han analizado muchos expertos, se debe fundamentalmente a la influencia de los dineros del narcotráfico y del delito mismo del narcotráfico dentro del país. Esto, de alguna forma, pues, es trasladado al interior de las cárceles. Cuando la policía, en un proceso de control, detiene a los narcotraficantes, ya sea microtraficantes o traficantes a gran escala, pues, los lleva a los centros de rehabilitación social, donde, de alguna manera, son bandas que tienen sus discrepancias, que tienen sus problemas entre ellos, y desafortunadamente, pues, el sistema penitenciario no cuenta con la infraestructura necesaria y con el apoyo tecnológico, con cámaras de videovigilancia, con sistemas de control de ingresos, etcétera, como para poder controlar a los detenidos, siendo que el nivel de violencia y el nivel de mayor gravedad de parte de los delitos que cometen estos detenidos, no abastece con la ayuda que se tiene de la policía en el control de los filtros, y con el pequeño número de guardias penitenciarias que existen al interior de los centros. Este análisis que usted acaba de hacer, es prácticamente la misma teoría que varios expertos han presentado, que las mismas autoridades han declarado, si sabemos dónde está el problema, y cuál es la falencia para controlar este problema, ¿Por qué no hemos podido enfrentarlo? Porque como usted dice, estas bandas son detenidas, están en las cárceles, y en las cárceles se empiezan a pelear entre ellos, pero además, porque siguen dirigiendo el tráfico de drogas en el exterior, ¿No? Desde el centro de la cárcel, mandan órdenes afuera, porque siguen controlando y manejando el tráfico de las drogas en todo el país, y obviamente, pues, adentro lo dirigen en las cárceles, pero ya hemos visto, como usted decía, sí, hay falta de guías, ya lo sabemos desde el gobierno anterior, desde hace varios años, no hay presupuesto, hay un tremendo hacinamiento, las cárceles están abarrotadas de gente que incluso no tiene todavía una sentencia, la justicia no colabora, ¿Qué es lo que pasa en en la estructura del estado que no logra buscar una estrategia definitiva que corte con lo que está sucediendo? Una de las decisiones que tomaron el gobierno anterior era separar cuando hubo la matanza terrible en la cárcel que que fue hace algunos meses en el gobierno anterior y que incluso murieron cerca de noventa internos, una masacre impresionante, la más grande que ha habido en en la región en los últimos años, y separaron a los líderes de estas bandas y los pusieron en otras cárceles, lo mandaron a Turi, a los que estaban en Cotopaxi, a los que estaban en Turi, los mandaron a Guayas, pero no pasó absolutamente nada, desde ahí siguieron controlándolo todo. Bien, yo cuando se presentaron esos incidentes, hace aproximadamente tres años había manifestado que el trabajo de contención y de separación de los detenidos estaba estaba bien concebido y aparentemente estaba bien hecho. Luego, al poco tiempo de ello, tuvimos pues una intervención en la penitenciaría por parte de mil quinientos miembros de la Policía Nacional capitaneados por su comandante general, la general Tania Varela, y lograron sacar del centro de rehabilitación ex penitenciaría muchas armas y muchos bienes prohibidos. El problema desafortunadamente, vuelvo a decir, es que el el tema del control de los del centro tiene que tener continuidad. Tan pronto se hizo eso por parte de las autoridades y por parte de la Policía Nacional, tenía que procederse en forma inmediata a colocar y a conectar y a y a activar los inhibidores. La otra vez tuve yo una charla con el señor comandante, director del SNAI, con el general Moncayo, y él decía que el problema que se presenta es que cuando se prende los inhibidores, hay problemas, los inhibidores de señal celular, hay problemas con la comunidad porque les afecta a ellos. No es tan así. Lo que tiene que hacerse es poner inhibidores con la capacidad suficiente para inhibir las señales dentro del centro, pero que no afecte a las a los pobladores de la región. Es decir, si existe esa tecnología, si se puede. Absolutamente, este rato usted puede tener inhibidores de distinto tamaño, hay hay inhibidores del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, hay inhibidores un poquito más grandes del tamaño de un decodificador de televisión, que con ello es simplemente depende de la potencia que se le ponga al inhibidor de señal, afecta solamente a las áreas que se quiere que funcione la inhibición del 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 celular. A mí me cuesta entender porque yo creo que incluso Tanja Varela es una mujer muy capacitada por algo está en ese cargo y lleva años trabajando técnicamente dentro de la policía. Y hacen, ¿Qué fue? Menos de un mes, tres semanas, se hizo ese mega operativo, usted lo mencionó, en donde se requisaron un montón de armas, teléfonos celulares, pero yo no sé si ¿Por qué hacen esto? Si saben que al día siguiente otra vez vuelven a tener celulares. Escuchaba una intervención en las afueras de la penitenciaría el día de ayer, una madre preguntando con toda consternada por la seguridad de su hijo que había enviado fotografías, video de que lo tenían ahí, le habían disparado, tenía la pierna herida, la mujer mostraba en su celular las fotografías, obviamente entendemos su dolor y estaba completamente desgarrada por la preocupación que tenía de su hijo, sin embargo, me pongo a pensar y y la señora dijo, él me llama todos los días, dos veces al día, yo estoy preocupadísima, fuera del tema de que qué dolor esta pobre madre que quería saber de su hijo, me puse a pensar, le llama todos los días, dos veces al día, o sea, ahí cualquier reo tiene teléfono celular, tiene armas, tiene droga, tiene, ahí no hay ningún control, no, no tenemos el control de las cárceles del país, y eso está clarísimo, no podemos tapar el sol con un dedo. Verá, el tema es que desafortunadamente los tiempos urgentes no pueden tomárselo con medidas a mediano plazo o a corto plazo. Si es que hay medidas urgentes que hay que tomarlas, hay que tomarlas y tomarlas ya y darle continuidad. Nada saca usted con hacer un buen operativo como el que hizo la 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 comandante Varela, ¿Sí? Nada saca usted con hacer un buen trabajo un día, si al día siguiente baja los brazos. En el sistema penitenciario no hay cómo hacer las cosas a tiempo, a tiempo de la burocracia normal. Hay que trabajar y hay que trabajar inmediatamente y hacer un seguimiento de todo lo que se va haciendo. El tema de los del del de los inhibidores de celular. Yo le digo sinceramente, yo no entiendo cómo, ¿Sí? Eh hasta este momento desde hace dos años y medio que yo vengo pidiendo que por favor, ¿Sí? Se pongan los inhibidores del celular, no se permite, o sea, no se lo hace, y yo sé que no se lo hace, ¿Sí? Por favor, o por temor. Exacto. Pero el momento en que se puede, se pueda poner el celular, ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores, usted corta la comunicación entre los internos dentro de la misma cárcel, entre entre internos en distintas cárceles, y entre los internos y el exterior de las cárceles, y con ello va a mejorar sustancialmente el nivel de control por parte de la potestad pública, por parte de la autoridad, el control del 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 sistema penitenciario. Si es que paralelamente a ello, se va eh dotando a los centros de cámaras de videovigilancia donde hace falta, si se cambian los filtros de seguridad, pero esto ya lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, pero no lo hace. Cuando estaba por terminar el gobierno del presidente Lenín, pues él le ordenó a los dos años prácticamente, le ordenó al ministro de finanzas que transfiera los fondos necesarios para las obras que son urgentes, para las acciones que son urgentes, yo no conozco si se haya transferido, ¿No? El dinero, no sé si es que simplemente sea un una una desidia por parte del ministerio de finanzas, o es que realmente de alguna manera no hay la ejecutividad suficiente dentro del sistema. Ahora, el problema está claro, el problema está en el trabajo que realiza justamente el servicio integrado de de control de las personas privadas de libertad, que no es la policía, que es una institución diferente, que es el SNAI, ¿No es cierto? Es es la competencia de esta institución el trabajar internamente por la seguridad en las cárceles del país, no de la policía. Sin embargo, la policía tiene que intervenir, tiene que ingresar, incluso con la con con el terror de sus de de sus miembros, porque saben que los herreos en el interior de la cárcel están más armados que los propios policías, y hoy nos lamentamos que una mujer policía valiente que ingresó justamente a tratar de controlar los desmanes en la cárcel fue abusada sexualmente, y hoy está en el hospital, tenemos que vivir estas cosas tan terribles, estaba aquí hace unos días, hace un tiempo la comandante general Tanya Varela, y ella decía, el presupuesto no nos alcanza, porque somos tantos policías, y si es que nos llaman a intervenir dentro de las cárceles, estamos descuidando allá afuera, y la situación de inseguridad que vive en general la ciudadanía en todo el país es gravísima, entonces, ¿Qué hago? Controlo algo que no me toca controlar, que es justamente el interior de las cárceles, o voy a dar seguridad a la ciudadanía, no alcanza mi presupuesto, faltan policías, no tienen que estar ahí, tiene justamente la SNAI que trabajar en lo que tiene que hacer, y reforzar, y prepararse bien para enfrentar este tipo de crisis, porque al parecer no sabe cómo hacerlo, ¿No? ¿Cuál es la situación real? Bueno, digamos, de alguna manera, sin querer no darle la razón a la a la general Varela, también es cierto que de alguna forma, hasta hace algún tiempo, la policía no quería asumir sus propias responsabilidades, de acuerdo con la ley, es obligación de la policía, la vigilancia externa de los centros de rehabilitación social, está en la ley, o sea, no es que se le está distrayendo de sus funciones, sus funciones son el control de la parte exterior de los centros penitenciarios, eso está en la ley. Segundo, ¿Sí? En las cuatro cárceles grandes del país, ¿Sí? Es decir, digamos, en las cinco cárceles, la regional de Guayaquil, la ex penitenciaría de Guayaquil, Turi, y la cárcel de 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 la Tacunga, ¿Sí? Los filtros de ingreso, el control de ingreso de bienes y personas al centro está a cargo de la policía. Entonces, no es que no es que se les está pidiendo, ¿Sí? Que cumplan, que que vayan a hacer vigilancia interna, lo que se les está pidiendo es que el trabajo que lo están haciendo este rato, porque así lo asumieron ellos, ¿Sí? Que lo hagan bien, pero tampoco hay como exigir a la policía, que cumpla bien su trabajo, si no le damos las facilidades de que los filtros de ingreso, ¿Sí? Estén funcionando debidamente, porque, para explicar un poco a la ciudadanía, al ingreso de los centros grandes, existen unos filtros que son similares a los que hay en los aeropuertos, tanto para personas, cuanto para bienes, pero no están funcionando como es debido, ¿Sí? Al menos en la penitenciaría, ¿Sí? Los los filtros no funcionan. Entonces, ¿Cómo puede usted exigir que la policía cumpla debidamente su trabajo? No, pero es 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 también el nivel de corrupción, porque acuérdese las denuncias que se escuchaban hace algún tiempo de familiares cuando querían ingresar a ver a sus seres queridos en las cárceles, y que muchas mujeres eran incluso vejadas de la forma que les rebuscaban por todas partes, incluso por sus partes íntimas para ver que no ingresaran absolutamente nada a la cárcel, y sin embargo, vemos que por poco y tienen morteros en el interior de la cárcel, o sea, también eso que es que hay un negocio de ingreso de cosas, sabemos que un un pollo brosterizado cuesta cien dólares ingresarlo a la cárcel, y llegan, llegan pedidos, llega pizza, llega licor, llega de todo, pero por otro lado, cuando se hacen los que quieren hacer bien las cosas, no, 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 esto no es atentar contra los derechos de nadie, esto es seguridad interna. O sea, el tema es corrupción, el tema hay que limpiar las cárceles del personal que está ahora, y poner gente especializada, y gente honesta. Yo sé que es difícil y hay mucho miedo, y lo ha dicho, Moncayo ha dicho que ha querido renunciar varias veces, ¿Usted cree que sea fácil buscar una persona que dirija el SNAI en estos momentos? Verá, yo pienso que es un poco complicado, ¿Sí? Es un poco complicado encontrar una persona capacitada como para que se pueda hacer cargo del 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 sistema de rehabilitación social, en la medida en que a esa persona no le den las garantías de de que pueda ejecutar las cosas que se necesitan hacer para para retomar el control del sistema penitenciario. Yo no quiero por favor este rato entrar en el análisis de lo de la de la parte relativa a la corrupción, ¿Sí? La corrupción está en todo el país y las cárceles no se salvan de eso, diciendo que de alguna manera los funcionarios del sistema penitenciario están conviviendo con la delincuencia, ¿Sí? Tenemos que esperar que el nivel de corrupción sea un poco mayor que la corrupción que existe como un eje transversal en toda la sociedad. Sí, pero no es justificación. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy insistente y tal vez temático con el con el con el asunto del apoyo tecnológico. El que hayan cámaras de video, vigilancia, no solamente sirve para poder controlar a los detenidos, también sirve para poder controlar a los empleados, para poder controlar a los funcionarios. Pero siempre que pasa algo las apagan, no es que no existan, están ahí, las apagan, las dañas, se perdió el video. Lo que pasa, lo que pasa es que como no se da mantenimiento al sistema de video vigilancia de las pocas cámaras que existen, entonces es muy fácil que un jefe de guías o alguien que esté operando el sistema diga se dañó, pero si se da mantenimiento, pero digo, no tiene por qué justificarse que sea dañado. Qué difícil situación, yo realmente no veo que se pueda que que se pueda hacer un cambio muy rápido en esta emergencia y se necesita, se necesita definitivamente, porque la situación es gravísima, ¿No? Yo le agradezco muchísimo por por habernos aclarado un poco el panorama y darnos luces de qué es lo que está realmente sucediendo en el sistema penitenciario de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y saludos al a su teleaudiencia nuevamente. Muchísimas gracias. Alfredo Muñoz, ex director nacional de rehabilitación social y también experto en seguridad, analizando lo que sucede en las cárceles del país, aterrorizados con lo que hemos visto y que seguramente podría volver a pasar si no se toman correctivos inmediatos. Trece horas con cincuenta y siete minutos, esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.